¿Shakira rechaza romance con Tom Cruise, pero acepta citas con Lewis Hamilton? Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Shakira, Tom Cruise y Lewis Hamilton están actualmente solteros y los internautas están divirtiéndose y perdiendo la cabeza con este supuesto triángulo amoroso. ¿Pero qué es lo que está pasando? Como todos ustedes sabrán, Shakira, Tom Cruise, al igual que Lewis Hamilton, son tres de las personalidades más grandes de la industria del entretenimiento y del mundo de las carreras. Actualmente su estado civil de los tres es soltero y desde hace ya algunos días han circulado fuertemente los rumores de que entre los chicos existe cierta atracción. O sea, nos referimos a Lewis Hamilton y Tom Cruise, quienes están interesados en Shakira. Todo esto empezó después de que los chicos fueron vistos durante el gran premio de la Fórmula 1 en Miami. Después se afirmó que Tom Cruise estaba sumamente interesado en la barranquillera, ya que le encontró una mujer bastante interesante. Sin embargo, desafortunadamente para aquellos que están enamorados de la idea de Shakira y Tom Cruise juntos, déjenme decirles que la cantante colombiana actualmente no tiene ningún interés en salir, al menos con él. Una fuente cercana le dijo al portal de noticias US Weekly que Shakira la pasó muy bien con él durante la Fórmula 1, pero que no tiene interés en salir. Él fue muy amable y ella disfrutó de su compañía, pero definitivamente no lo ve como a una pareja. Ella tiene demasiados pendientes en este momento y está enfocada en sus hijos y en su carrera. La fuente también dijo Shakira ha visto los rumores en línea de que Tom la ha estado cortejando y como los fanáticos están interviniendo con las opiniones y cree que es muy divertido porque simplemente no es cierto. Se divirtió mucho cuando conversaron, pero hasta ahí han llegado las cosas entre ellos. Entonces, ¿esto significa que Shakira está cerrada al amor? Bueno, la verdad es que la situación es completamente diferente si hablamos de Shakira y el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Y es que los chicos no solo fueron vistos cenando el día domingo en un lujosísimo restaurante, sino además hace tan solo unas horas se compartió la noticia de que Shakira y Lewis habían disfrutado de un paseo en bote en Miami. Algunos fans lograron captar el momento y compartieron las fotografías donde se alcanza a ver a la barranquillera con una enorme sonrisa en el rostro. Y aunque hasta el momento ninguna fuente ha hablado sobre la supuesta relación de estos chicos, todo parece indicar que Shakira está más dispuesta a seguir conociendo al señor Hamilton, todo lo contrario a lo que pasa con el señor Tom Cruise. Bueno, pues hasta el momento la vida amorosa de la cantante sin lugar a dudas se ha convertido en un tema bastante candente. Y el hecho de que en este momento se le esté vinculando no con uno, sino con dos increíbles caballeros, bueno, ha sido suficiente para enloquecer a sus fans, los cuales en línea no han dejado de escribir comentarios como La verdadera misión de Tom Cruise parece imposible. Alguien más dijo, Tom Cruise se encuentra en ruinas en este momento. Por último, alguien dijo, lo siento Tom, pero te perdiste el barco. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas de todo esto. ¿Quién crees que hace mejor pareja? ¿Shakira y Tom Cruise o Shakira y Lewis Hamilton? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les den mis cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.